Debido a la situación de violencia que enfrentan las personas que defienden los derechos humanos en las comunidades indígenas de Oaxaca, este lunes se presentó el Protocolo de Atención para Defensores y Defensores Comunitarios. Dicho protocolo es resultado de un proceso de asesoría y capacitación de personas defensoras debido al riesgo que existe y ante la necesidad que en el Estado no cuente con políticas públicas eficaces para responder ante esta problemática. En conferencia de prensa, el representante del Comité por la Defensa de la Integridad de Magdalena Teitipac, Pablo Aguilar García, señaló que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, Oaxaca es de los estados donde más se cometen agravios a defensores y no se tienen los mecanismos para defender este sector. Investigaciones realizadas por organizaciones internacionales como Brigadas Internacionales de Paz y Organismos, como la ONU, ubican a Oaxaca dentro de los cinco estados con mayores agresiones a personas defensoras. Pablo Aguilar detalló que dicho proyecto identifica dos líneas de acción, la primera tiene que ver con impulsar políticas públicas y mecanismos para garantizar y proteger el trabajo de las y los defensores, y la segunda consiste en visibilizar y reconocer el trabajo que realizan los activistas y defensores en todo el estado. Oaxaca sigue siendo uno de los estados con mayores rezagos en materia de respeto a los derechos humanos. A tres años del cambio de gobierno persisten violaciones graves de derechos humanos en cuanto al trabajo de las y los defensores comunitarios. se desconoce su labor, existe discriminación, racismo y criminalización de su trabajo por parte de los mismos funcionarios públicos. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa, informó para MBM Televisión, Irán Sánchez.